hola amigos les saluda su amiga desertores bienvenidos a un podcast más en este día me gustaría profundizar un poco en uno de esos temas que muchos de nosotros ignoramos la importancia de lo que significa o más bien no entendemos la importancia y el respeto de lo que viene siendo el libre albedrío es una ley universal un mandamiento una creencia una ley por la cual todo el universo seguía o respeta la vida de los demás pero en realidad qué es lo que significa libre albedrío todos sabemos que podemos referirnos a ante eso por medio de las escrituras pero muchos de nosotros no lo entendemos de la manera en como en realidad es que funciona y por qué es que está ahí muchos de nosotros decimos por ejemplo renegamos que nosotros oramos pedimos a los santos pedimos a dios por medio de oraciones o plegarias cambios en la vida de una persona milagros en nuestras vidas es una ley universal un mandamiento una creencia una ley por la cual todo el universo seguía o respeta la vida de los demás pero en realidad qué es lo que significa libre albedrío todos sabemos que podemos referirnos a ante eso por medio de las escrituras pero muchos de nosotros no lo entendemos de la manera en como en realidad es que funciona y por qué es que está ahí muchos de nosotros decimos por ejemplo renegamos que nosotros oramos pedimos a los santos pedimos a dios por medio de oraciones o plegarias tú vas a poder entender un poquito al final de este podcast porque es que nosotros a pesar de que pedimos ciertos cambios no se nos otorgan que es el libro del río es una ley universal una ley que existe desde el principio de los tiempos y una ley que se respeta no solamente en nuestra religión en nuestro planeta sino también en el universo que es lo que hace o más bien detiene para que otros seres actúen a favor o en contra de nuestra voluntad el día de hoy vamos a vamos a tratar de entender lo que esto significa porque es muy probable de que tú seas uno de tantas personas que piden cambios y piden que se otorguen ciertas cosas me da la corazonada de que tú no te imaginas que hay una ley en el universo que así dios quiera ayudarte impide que lo haga entonces el día de hoy vamos a a entender lo que es el libro del río para poder entender por qué es que nosotros no vemos los cambios que pedimos muchas personas dicen no es que no entiendo por qué los hermanos extraterrestres no interfieren en todo el conflicto y todo el problema que existe hoy en día en nuestro planeta por qué será que ellos no nos ayudan por qué será que los ángeles no nos ayudan o los santos o los dioses y por qué será que nosotros a pesar de que pedimos no se nos otorga este cambio será que estamos haciendo algo mal qué es lo que significa esta ley o si esta ley tiene todo que ver para que nosotros para que no haya esa ese tipo de interferencia que nosotros pedimos en un grado que a veces no comprendemos entonces para eso primero debemos entender lo que viene siendo el libro albedrío que es una de esas leyes universales que se respetan en todo el universo y por qué entonces vamos a entender lo que dice en la biblia sobre el libre albedrío y dice así a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a jehová tu dios a teniendo su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró jehová tus padres abraham isaac jacob que se les había de dar entonces aquí dice que es una ley más bien que se nos ha otorgado ante el universo también dice que se nos puso enfrente la vida y la muerte para que escogiéramos la bendición y la maldición siempre a esos dos caminos sea blanco o negro el yin en yang que el hombre la mujer lo bueno lo humano la vida la muerte siempre hay un camino que escoger la ley del universo dice que nadie puede interferir en el deseo de otro ser entonces nosotros vemos tantas cosas a nuestro alrededor y nos damos cuenta que muchas de las veces nosotros escogemos ese camino nosotros optamos por tener la solución a un problema siempre se nos presentan opciones enfrente de nosotros la opción de comprar o no comprar la opción de estar en una relación o no estarla de estar en un trabajo y siempre hay esa ese libre albedrío que te da la oportunidad de que tú escojas muchas personas no se dan cuenta pero también hay miles y miles de maneras de cómo nosotros podemos inducir a otras personas para que ejerzan su derecho ante la ley universal de poder escoger pero también induciéndolos a ellos para que oa nosotros para que nosotros escojamos lo que otros quieren es decir si por ejemplo yo tengo una compañía que vende vende lápices entonces tal vez yo quiero que tú compres mis lápices pero no te puedo obligar a que compres mil lápices pero si te puedo convencer que compres mis lápices de mil maneras para que tú ejerzas tu libre albedrío y como consecuencias tú hagas lo que yo quiero que tú hagas entonces si es teniendo eso en mente nosotros podemos entender que todo lo que está a nuestro alrededor puede nos da la opción de que nosotros escojamos pero también puede ser manipulado entonces las elecciones por ejemplo presidenciales pueden manipular que tú elijas un partido o el otro por medio de propaganda por medio de puede ser noticias puede ser a debates puede ser discursos puede ser propaganda y así sucesivamente entonces la ley del libre albedrío le da a cada ser que vive y existe en el universo la ilusión y el derecho de que haga lo que lo que él decida en su corazón porque la ley del universo dice que nadie te puede forzar a que hagas algo en contra de tu voluntad porque la magia negra es pecado o es o esa penalizada penalizada cármicamente porque interfiere con el libre albedrío de un ser entonces por qué es que los los a los ángeles los dioses los santos no interfieren en la vida de una persona porque no les otorgan lo que ustedes están pidiendo porque es que ellos no hacen que la persona cambie porque es que ellos no hacen que una persona deje de usar drogas porque es que no hacen que el infiel sea fiel porque existe esta ley en el universo que se llama la ley del libre albedrío la cual no permite que ningún ser interfiera en el camino en las decisiones de otro ser entonces cuando nosotros le pedimos a adiós y le pedimos a un santo ayúdenme para que mi hijo sea buen alumno él escucha escucha tu plegaria pero no puede interferir porque el deseo de que es de que tu hijo sea un buen estudiante y la opción o el que elige ser el buen estudiante es tu hijo no es ni tú ni dios entonces ahora pónganse a pensar ustedes si tenemos esta ley en el universo que dice que nosotros tenemos derecho de ejercer nuestra voluntad quiere decir que nosotros somos responsables al manifestar todo lo que nosotros queremos en nuestras vidas quiere decir que nadie puede interferir y venir en nuestra realidad o entrar en nuestras vidas y hacernos que seamos el fiel o que seamos un buen alumno o que dejemos de mentir o que dejemos de robar o que dejemos de hacer algo que no está en la en la voluntad de nosotros por eso es que dios y los ángeles no pueden hacer que el borracho deje de beber el borracho bebe porque él quiere beber y nadie lo puede parar porque lo único que puede hacer o cambiar esa situación es el borracho porque él está ejerciendo su libre albedrío entonces las personas que estén convencidas que santo tomás o san patricio o san juditas tadeo va a ser que mi marido deje de fumar marihuana o de tomar están completamente equivocadas porque pedirle a un santo o aún agua un ángel o a una entidad en otro plano superior buena un otro plano que haga que otro otro ser deje de hacer algo o haga algo viene en contra de la voluntad del libre albedrío de cada ser entonces es imposible pedirle a una entidad de luz que haga o influya en la vida de una persona para que cambie a esa persona el libre albedrío es la promesa de dios el creador para que cada ser humano en el universo tenga el lujo de tomar una decisión y que su vida sea la consecuencia de lo que él escogió entonces no existen los castigos no existen la mala suerte no existen los milagros existen las consecuencias del camino y de los actos o de las cosas que tú mismo has creado ponerle a la tarea a una entidad que cambie a una persona es pedirle que interfiera y que le impida a esa persona ejercer su libre albedrío cosa que estás pidiéndole a esa entidad que que orante una ley universal que es respetada por todos los seres del universo los maestros ascendidos los los seres de más evolución que nosotros todos respetan esa ley porque es una ley extremadamente importante entonces para para que para que ustedes tengan una idea muchas personas dicen cuando es que van a venir los extraterrestres y nos van a ayudar nos van a salvar primero que nada debemos entender que al ellos entrar y salvar a las personas es pedirle a ellos que interfieran con la experiencia que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra y que interfieran en una experiencia que tal vez muchos quieren consciente o inconsciente vivir pedirles a ellos que vengan y tomen acción es pedirles que te quiten y te depraven de tu libre albedrío derecho que cada ser en el universo tiene derecho de ejercer entonces si nosotros nos ponemos a pensar en eso podemos entender ahora porque es que no hay interferencia de otros seres de otras especies de dioses de santos de ángeles no es porque nosotros seamos no merecedores de la de la ayuda o seamos impuros o seamos iniquos o porque merecemos el castigo sino debemos entender que lo que pasa alrededor de nosotros es el equivalente a las decisiones que nosotros hemos tomado y es la consecuencia del libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos entonces cómo se define el libre albedrío como aquello que lo que la mente elige no cabe duda de que los seres humanos realmente hacen elecciones yo elegí escribir usted eligió leer es mi voluntad escribir y la escritura se pone en acción cuando le agrego la idea la libertad sin embargo el tema se toma terriblemente complicado debemos preguntarnos libertad para hacer que hasta el calvista más ardiente no reniega que la voluntad es libre de elegir cualquier cosa que se dé entonces qué quiere decir más que nada es lo que es el libre albedrío es que todo lo que pasa alrededor de nosotros alrededor del universo en las consecuencias de las de las am experiencias que vivimos día a día son el resultado de nuestro libre albedrío por ejemplo tú decidiste levantarte temprano esta mañana nadie te manipuló sino tú tomaste esa decisión a la hora de la verdad siempre es la decisión de la persona que está en control tú optaste por hacer eso entonces cuál es la diferencia entre entidades de oscuridad y entidades que son de luz las entidades de la oscuridad no respetan el libre albedrío pero aún así no pueden hacer que tú hagas algo en contra de tu voluntad entonces qué hacen hacen que tú tengas el deseo de tomar esa decisión y cómo tomas esa decisión por cuenta propia como tomas esa decisión por cuenta propia tal vez tienes una un incentivo una manipulación lavado de cerebro simplemente hay otros factores que te exigen o te forzan a tomar esa decisión esos factores son tan fáciles de manipular y lo vemos día a día porque por ejemplo tal vez tú dices no yo no quiero tomar coca-cola es malo para la salud pero en cada esquina te encuentras un rótulo que dice coca-cola rica y refrescante coca-cola es para campeones coca-cola es la bebida número uno entonces cuando tú dices hay tengo tengo sed qué haces entonces lo primero que tú haces es que hay si una coca-cola pero espérame me estoy tomando una coca-cola y sé que es mala para mi salud no me gusta pero no sé por qué la estoy tomando porque la manipulación constante de escuchar rica y refrescante y ver el logo constante en la en mi cabeza y en la esquina y en la televisión hace que yo haga uso de mi libre albedrío a pesar de que ha sido manipulado por medio de comerciales y cosas por el estilo entonces hay maneras de de que esta ley universal está el este derecho que tengamos que tenemos todos en el universo sea manipulado y como lo podemos como lo manipulan haciéndote que tú hagas uso de tu libre albedrío y escojas tener esa experiencia hacer eso elegir esa persona o simplemente hacer algo que tal vez tú no sabes o sabes que no es bien bueno para tu salud pero aún lo haces porque porque la propaganda la manipulación el lavado de cerebro que ves en cada esquina en la televisión y en todos lados hace que tú uses tu libre albedrío para el beneficio de un tercero a la hora de la verdad es manipulación pero porque no hay interferencia de razas o de la federación galáctica o de seres avanzados o de maestros ascendidos porque a la hora de la verdad tú fuiste el que elegiste tomar esa decisión y nadie lo hizo por ti yo soy de acereta ahora les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en esta ocasión en esta charla del libre albedrío los invito a todos ustedes para que piensen en lo que en realidad eso significa se hagan la pregunta que muchos de nosotros no nos hacemos porque estoy haciendo esto porque en realidad yo lo que yo creo en lo que estoy haciendo creo en lo que estoy viendo en lo que estoy presenciando en lo que estoy por vivir en la decisión que estoy por tomar o simplemente mi libre albedrío ha sido manipulado es una de esas preguntas que muchos de nosotros nos tenemos que hacer hoy en día especialmente con todas las opciones pócimas y situaciones que se nos están presentando en nuestra vida hoy en día y preguntarnos de verdad si nosotros estamos ejerciendo el libre albedrío o simplemente están manipulando nuestro libre albedrío para que nosotros lleguemos a tomar esa decisión recuerden que el libre albedrío es una ley universal que todos tenemos el derecho de ejercerla y estamos en nuestro derecho de hacerlo ahora lo que tenemos que preguntarnos es si en realidad lo estamos haciendo o si nuestro libre albedrío ha sido manipulado para que otro pudiera tener el resultado que busca en mí ahí los dejo con eso les agradezco a todos ustedes este tiempo y los invito para que reflexionen mediten si en realidad ustedes están haciendo uso de este derecho universal que nos acompaña y nos ha acompañado desde la eternidad desde el principio de nuestra creación y que nos seguirá acompañando todo nuestro camino y nuestra existencia de aquí en adelante que dios los bendiga y que estén muy muy bien los amo nos vamos en el próximo podcast gracias